Lo que vamos a hacer de aquí de la boquilla, lo vamos a medir... Hay que ponerla en 9 centímetros. Salude compañeros, salude carajos, o no hay nadie que nos está mirando. 1, 2, 3. Aquí está la varilla, perdida completamente. Entonces aquí le vamos a echar la soldadura, y después con el aquilástico vamos a rellenar. Y acá arriba, ahí arriba no se ve, pero me le falta sacar un poquito para afuera. Le pico un poquito con el desarmador, para que me dé chance de que se vea un poquito más la varilla, y poderla soldar bien. Francisco Rodríguez, saludos maestro, le quedó perrón a la ventana. Me ha servido de guía para seguir aprendiendo, aunque no me dedique de lleno a la herrería, me gusta aprender y hacer trabajitos en casa. ¿Dónde le sellamos para el agua? Este ángulo, fíjense aquí ya se selló el ángulo, desde aquí se tiene que sellar bien selladito, miren. Vamos a recorrer, aquí estamos sellando, 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 sellando hasta arriba. Hasta arriba, bien sellado, bien sellado, bien sellado, tan, taranán, taranán, tan, tan. Vamos a cambiar, aquí ya no hay luz, aquí ya no hay luz. Aquí ya no hay luz. Compañeros, desde aquí se selló, miren, desde aquí arriba se sella, se sella, se sella, se sella. Por aquí no va a caer agua, porque aquí es un vidrio fijo, pero por aquí, por aquí, esa abertura, cuando llueva, hagan de cuenta, va a llover y aquí tenemos el vidrio. No, el vidrio está acá atrás. Cuando llueva va a caer agua aquí, donde tengo mi dedo, muy poquita agua, muy poquita, no creen que van a caer los chorros. Pero esa poquita agua va a correr, va a correr y va a caer aquí, justamente aquí. Esa agua, si se viene para acá, pues está sellado aquí, por lo tanto, no va a, la agua no va a entrar a la casa. De aquí tiene que salir hacia afuera. Y ya les comenté que una vez que estén los vidrios, le podemos, lo podemos, podemos llenar de agua aquí, con un balde. Y aquí te vas a dar cuenta para dónde corre, si para acá o para allá, y por afuera puedes sellar también bien selladito, para que no tengas tanta, pues para que no quede tanta filtración, a lo mejor de aire o de luz. A ver qué, cómo quedó. Aquí abrió bien. Vamos a abrir esta. Aquí abrió bien. Y ahí está abierta la ventana, compañeros. Esta es una ventana más de Herrería Artesanal Los Arcos y de Creaciones Alejandro, compañeros. Muchas gracias por su audiencia, por estar con nosotros, por sus comentarios, felicitaciones. Y por todo, compañeros, para nosotros es un placer compartir con ustedes así de esta manera, para que ustedes, donde sea que estén, en cualquier lugar del mundo, compañeros, puedan hacer ventanas como esta. Quiero aprovechar para compartirles un poquito, algo que quiero compartir. Aquí, aquí chiquen los cuadrados. Sí. Déjame secar uno. Aquí está uno. Vamos a hablar un poquito de las ventanas. Voy a hacer estos comentarios con ustedes también, para que todas las personas en el mundo, aquí en México, que tengan este problema. Las ventanas abatibles, cuando llueva, con aire, si tú cierras tu ventana, cuando llueva con aire, le va a caer agua y se le va a meter. Siempre vas a arreglar agua, porque pueden ser estas ventanas, no en cantidades, solamente en una cuanta agua, pero si llueve, va a estar cayendo y cayendo. Y esta agua, como no tiene nada que la detenga aquí. Pero, si ustedes tienen el problema de que se les mete el agua, compañeros, es tan fácil de utilizar un cuadrado de media como este. Desde la orilla. No lo pongas hasta la orilla, solo a medias. Este hasta con el mismo acrilástic, fíjense bien, con el mismo acrilástic, se pega, compañeros. Si tú lo cortas de la medida un poquito forzadito, quédate un poquito forzadito de lado a lado, lo puedes dejar así, sin necesidad que le pongas nada de soldadura ni nada, no más lo dejas y lo vas a sellar aquí por fuera. Lo vas a sellar por fuera, por fuera, por fuera, todo por fuera, hasta la orilla, para que el agua que caiga aquí adentro. En esta parte, el agua salga hacia afuera. Si te fijas por abajo, tiene la luz, tiene mucha abertura. Entonces, es suficiente para que se salga. Si tu cliente te dice, sellame, le puedes sellar cierta parte hasta aquí, le puedes sellar cierta parte hasta aquí, y le dejas nomás un área por donde se salga el agua. Esto sería todo, compañeros, ya nos vamos. Y por la verdad, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes lo que hacemos de esta manera. Hasta pronto, compañeros.